Tengo algo que contarte. ¿Qué? Me tatué. ¿Qué te tatuaste? La de... más importante. ¿Cuál? La del tatuaje. O sea, hoy. ¡Guau! A tatuarme. ¿Se te ocurrió así sola? No. O sea, conmigo y con Daniela. No me puedo tatuar con este. ¿Por qué? De hecho, te quiero tatuar. Tatuame. ¿Quieres tatuar? Una fecha. ¿Cuál quieres? La del tatuaje. Bueno. ¿Estás listo? Estoy listo. Aguas, ok. ¡Órale! ¡Oh, Yuyuki! ¿Qué es el niño? Está bien, está bien. No quiere que te tatúes. No, a ver, es ahí. Qué bueno que lo hiciste grande, para que no se me quite. Muy bien. No te preocupes. Es permanente. Ahora te decía el programa grabando ya en un mes. ¿Por qué te desea ir a la fecha, Daniela? No se la hambre. Yo no mire, es una fecha de carrucina.